Francia en estos seis años en Venezuela ha venido apoyando a los venezolanos en la inclusión social, también en la parte cultural y deportiva para lograr que en todos los ámbitos se puedan integrar a las personas con condiciones especiales. Pues he desarrollado, como lo ha pedido mi gobierno, en nuestra diplomacia una dimensión, inclusión social de las personas con discapacidad. Esa es la razón por la cual soy el padrino de ese gimnasio inclusivo aquí en Caracas, es el único gimnasio de este tipo. Que alberga a muchas personas con necesidad especial que quieren hacer deporte, todo tipo de deporte, y me ha impactado mucho la dedicación de la dirección del gimnasio, de los formadores. El profesor y entrenador Enrique Martínez junto a todo un equipo calificado todos los días atienden a los niños, jóvenes y adultos que sueñan con ser integrales y mediante el deporte lograr sus sueños y sus metas. Pero la magia de aquí es que las atendemos junto a todas las personas y tenemos programas también de atención específicos para ellos, de entrenamiento funcional como esta cancha, dentro del gimnasio y somos preparadores físicos en deporte. Pero también nos especializamos en la salud físico corporal. Si algún chico no puede practicar algún deporte específico, nosotros también le brindamos la salud física y preparación física dentro del gimnasio. Wilmer, Isabela y Madeleine luchan cada día por mejorar su rendimiento. Señalan que este equipo les ha brindado la oportunidad de tener varios logros, como viajar a Berlín y representar a Venezuela en las Olimpiadas Especiales de este año. Todo bien aquí, todo bien, el equipo, ay, oye. Que se siente muy feliz de representar a Venezuela en Berlín. Yo voy a ir, yo voy de Alemania en el 2023 y yo voy a representar a mi país. Estoy estudiando educación física, voy por el tercer semestre de la carrera y me siento muy alegre de pertenecer a este bonito equipo del gimnasio. Desde la inauguración del Centro Deportivo, la Embajada de Francia ha expresado su apoyo al gimnasio. En esta oportunidad, 40 deportistas fueron becados para seguir desarrollando sus habilidades. Me he sentido mejor viniendo hasta aquí, hasta Asojín. Mis metas son ganar medallas de oro. El gimnasio Asojín también está realizando un diplomado para la formación de entrenadores inclusivos. Asimismo, el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, destacó el próximo 14 de marzo como fecha importante para anunciar el conteo de los próximos Juegos Olímpicos en París, en Francia, en el año 2024. Reportado desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.